¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Jerezista para hablar una semana más de la actualidad del Jerez Deportivo, una actualidad que ya saben viene marcada por ese positivo en la plantilla de José Pérez Herrera, aún así el resto de la plantilla que se ha sometido este jueves como cada jueves a los test, pues ha dado negativo, por lo tanto el partido en principio no corre peligro de suspensión, un partido que recuerden se jugará el sábado a las 6 de la tarde frente a la Unión Balompédica Lebrijana y el objetivo lógicamente del equipo azulino es continuar con esa buena racha a la que llegó al parón de navidades, con la que reanudó también con esa gran victoria 0-3 en la Villa derrota y pese a este pequeño percance pues el club lógicamente lo ha comunicado a la federación a través del sistema Fénix ese primer positivo, pero de momento el partido como digo se va a disputar en principio el sábado a las 6 de la tarde, lo podrán seguir en directo en 7 televisión porque otra de las noticias de la semana es que Jerez desde el pasado lunes, el distrito Jerez Costa Noroeste pues entraba en el nivel 4 de alerta sanitaria, había ese cierre perimetral y Chapín volverá a quedarse vacío, también tenemos que hablar de la cantera a la que le afecta esto lógicamente porque solo podrán competir este fin de semana los equipos de cantera que se enfrenten a equipos de la misma localidad por eso del cierre perimetral y también hablamos del fútbol sala que perdió ayer ese partido frente al colista de la categoría, frente al Ceutí B3-5, perdía los hombres de Jesús Azurmendi que ya piensan en intentar sacarse esa espinita este sábado también el Ruiz Mateos con el Bucarance, muchas cosas de las que hablar y hoy lo vamos a hacer con el preparador físico del primer equipo con Dani Aguilar, Dani que tal buenas noches y también lo vamos a hacer con uno de los tantos socios que tiene el Jerez Deportivo en este caso con Álvaro Macías, Álvaro que tal buenas noches, buenas noches, bueno Dani lo primero como está el equipo porque como decía yo en la presentación del programa llegaba muy bien al parón de navidades, se reanudó, también goleó y otra vez parón como está afectando todo eso al equipo. Bueno pues parece que no mal ¿no? porque después del parón la verdad es que llegamos bien, seguimos trabajando en la misma línea, nunca hemos parado de trabajar en la misma línea y esta semana pues estos parón hemos hecho igual, hemos intentado seguir compitiendo aunque sea contra nosotros mismos en este parón y nada seguimos trabajando en la misma línea para poder conseguir el objetivo y seguir con la buena racha. No sé si el equipo ha dado un poco de coraje tanto las vacaciones de navidad cuando se cogía esa buena racha como luego volver a reanudar, volver a seguir digamos con las mismas sensaciones, goleando, ganando, convenciendo y tener que volver a parar obligatoriamente. Da coraje ¿no? porque al final después de una racha negativa que veníamos, ganar tres partidos, bueno ganamos los dos primeros y ganamos ahora contrarota que hemos igualado la una mejor racha, tres victorias consecutivas de este equipo o en este equipo de este club en la historia de tercera, pues bueno da coraje parar porque queremos seguir con la misma dinámica y siempre te queda ese resquemor pero como venimos trabajando de la misma manera no creo que nos afecte negativamente. Pues ojalá que no, ojalá que no afecte negativamente y que se sigan sumando victorias y hoy que tenemos aquí a Álvaro, uno de los socios del Jerez Deportivo, lo primero que te tengo que preguntar Álvaro como socio ¿cómo se está viviendo eso de tener que seguir el equipo de manera obligada por la televisión y no poder ir a Chapín frecuentemente? Un poco extraño ¿no? porque estamos acostumbrados siempre a ir allí a animar el equipo. que yo creo que eso al equipo esto de que no haya público le influye bastante negativamente entonces bueno se vive como se puede a mí por ejemplo personalmente me tocó ahí a dos de los tres partidos en lo que no está mal, está bastante bien que ya muchos quisieran poder decir eso y bueno nada como se puede esperemos volver lo antes posible a poder disfrutar allí en Chapín. ¿Se sufre más Álvaro viendo el partido en Chapín o viéndolo por la televisión? Se sufre más viéndolo por la televisión porque a veces yo creo que te gustaría estar allí ¿no? para poder pegar un grito a lo mejor o algo. Y desahogarte. Y desahogarte claro, pero bueno se vive como se puede y vamos a hacer. ¿Y cómo está afectando esto al equipo el jugar sin público Dani? porque no sé si casualidad o no pero las dos derrotas en Chapín coinciden con los dos partidos de los que no ha habido público. Bueno, yo creo que eso es casualidad pero sí que es verdad que se nota, se nota mucho porque además Chapín tiene muy buena acústica y se escucha mucho a la gente y es verdad que hay momentos de los partidos que a lo mejor, yo lo he vivido el año pasado y cuando se escucha a la gente apretar el equipo puede reaccionar y te empuja ¿no? La afición siempre empuja y la verdad que en Chapín se escucha mucho, es verdad que tiene muy buena acústica y parece muchas veces que hay más personas de las que realmente... En el banquillo se nota ese calor, ese ambiente. Se nota, se nota que la gente anima o cuando anima y empuja se nota y lo ve refleja en el equipo. Entonces hombre, para nosotros es importante que la afición esté con nosotros porque siempre empuja y ayuda en momentos malos cuando parece que a lo mejor el rival es un poco más superior y te empuja ahí hacia adelante. La verdad que lo notamos pero bueno, cosa que hay que sobrellevarlo y hay que ponerse y darle la huerta a la tortilla y ganar esta semana sin público. Ojalá que sí ¿no? Por la afición y por el propio equipo que quiere meterse ya definitivamente en esa lucha por la primera plaza y te pregunto Álvaro, después de esa mala racha ¿cómo estás viendo ahora al equipo en estas últimas jornadas? Yo al equipo ahora lo estoy viendo bastante mejor, la verdad. Así que sufriste mucho en los meses de octubre, noviembre. Hombre, ahí la verdad es que encadenamos una racha que los resultados no eran todos los satisfactorios que queríamos quizás ¿no? Pero bueno, yo creo que también hubo un factor muy importante que yo creo que es mala suerte, tuvimos de cara a gol sobre todo. Que no era normal, no es por echar balones fuera pero yo creo que es una realidad ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo ahora después de ese bache está yendo de menos a más y yo lo veo bastante preparado. Y sobre todo Álvaro, además que está convenciendo ¿no? No es que esté ganando simplemente sino que el equipo se muestra autoritario en el campo ¿no? Está llegando, tiene gol, dos goleadas consecutivas, que está bien ¿no? Sí, la verdad que sí ¿no? Dos goleadas consecutivas como tú dices, 3 a 0 en ambos casos. Yo creo que está convenciendo bastante, al fin y al cabo el trabajo tiene que dar sus frutos ¿no? Yo creo que tanto la plantilla como el cuerpo técnico están trabajando muy bien y eso se tiene que notar ¿no? Al fin y al cabo. Esa es una de las cosas Daniela que coincidía Pérez Herrera ¿no? Que decía que prácticamente no había cambiado nada en la forma de trabajar ¿no? Ni cuando se perdía, ni ahora cuando se gana. O sea que la gente no se ha vuelto loca ¿no? Que desde el cuerpo técnico se tenía claro que había que seguir esa línea y que los resultados pues más tarde o más temprano en este caso ya de forma prematura pues han empezado a llegar ¿no? La realidad es esa ¿no? Nosotros no, a ver, estábamos tristes por los resultados evidentemente, estábamos preocupados porque queremos ganar todos los partidos y por lo menos intentarlo ¿no? No conozco a un entrenador en un equipo independientemente del objetivo que sea que salga un partido pensando que va a perder ¿no? Entonces nosotros estábamos preocupados pero no nos pusimos nerviosos porque seguimos trabajando en la misma línea porque sabíamos que el trabajo daría el fruto ¿no? Estábamos entregándonos al máximo y yo recuerdo partidos ¿no? Que porque bueno, es verdad que no teníamos ese acierto de cara a gol o esa... Yo no quiero la suerte ¿no? Sí, José decía el acierto ¿no? Ese acierto, ese acierto de cara a gol y recuerdo partidos que nosotros contamos las llegadas a área, ocasiones ¿no? Y recuerdo partidos con 48 llegadas a área y no materializar ninguna ocasión o el día de Arcos que tuvimos la primera parte espectacular el día de Antoniano en la primera parte con el palo de Benny con el tiro de Baeza que estaba solo o Abelillo que falla otra si hubiésemos matrizado en algunas ocasiones más seguramente no hubiera hablado de mala racha ¿no? Y entonces pues estábamos convencidos de que el trabajo estaba llegando y que iba a dar su fruto como sí está haciendo ahora ¿no? Que bueno, gracias a Dios pues Mayor está en una muy buena dinámica y hasta un rebote por ejemplo entra ¿no? Si nos cogen esa dinámica seguro que bueno, no es ni rebote siquiera ¿no? Entonces es fruto del trabajo, de creernos en el trabajo y creer no solamente el cuerpo técnico ¿no? Si los jugadores creer en el trabajo y por fin está dando su fruto ¿no? Y Álvaro, tú desde fuera como socio ¿dónde crees que ha estado la clave? ¿no? La reconversión del equipo, en ese acierto que ha vuelto a tener, en la mala suerte que pudo tener al principio ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que en gran parte ese acierto ¿no? Por fin se ha acertado un poco de cara a gol Parece que teníamos una maldición encima ¿no? Que no nos entraban y mira que había ocasiones de sobra Yo creo que ahí ha estado en mayor parte la clave ¿no? Del éxito que estamos teniendo ahora mismo Y bueno, es que si lo piensas realmente el equipo tampoco ha cambiado Yo por lo menos no he visto que el equipo haya cambiado una dinámica de juego Sino que viene haciéndolo prácticamente igual Pero tenemos más cierto Con esa chispa arriba ¿no? ¿Qué te parece Álvaro la plantilla que se ha formado este año? Te lo digo porque la previa del partido con el Rota ¿no? Decía el delanteo del Rota Luis Lara que la plantilla del año pasado era mucho mejor que esta ¿Tú cómo lo ves? Sin entrar en comparaciones pero ¿cómo ves la plantilla de este año? Yo la plantilla la veo bien Quizá a lo mejor por pinceladas Si te quedas con los nombres ¿no? Que es lo que siempre ocurre muchas veces A lo mejor la del año pasado nombre por nombre por jugador Sí que se veía con un poco más de calidad Pero al fin y al cabo lo que importa es el trabajo y cómo salgan las cosas ¿no? Y yo creo que esta plantilla nos va a dar mucha alegría Si sigue la dinámica en la que está ahora mismo Ojalá que siga lo que todos queremos Y Dani a nivel personal ya es la segunda temporada en el Jerez ¿no? Has trabajado con tres entrenadores distintos Porque llegaste con García Tebar, con Josh Uribe, con Pérez Herrera A nivel personal ¿cómo te encuentras en el Jerez? ¿Cómo estás haciendo trabajar en casa? Y sobre todo ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar con tres entrenadores distintos en tan poco tiempo? Pues bueno la experiencia es muy buena ¿no? Yo estoy en mi casa siempre Vienes del Sevilla C ¿no? De la cantera del Sevilla Exacto, yo estuve bueno tres años en Sevilla Pero bueno yo soy de Jerez, me he crecido en Jerez Jugué en el Jerez, he estado en el Jerez toda mi vida Hasta que bueno por motivos de estudio y trabajo pues me fui afuera Hasta que pude estar en Sevilla Y el Sevilla pues me vine, puede volver a casa ¿no? Que yo quería volver aquí a mi tierra Y la experiencia es muy buena La verdad que bueno pues son tres entrenadores diferentes Supongo que tres formas totalmente diferentes de trabajar Sí, digamos que sí, son tres maneras diferentes Aunque sí es verdad que yo, su hijo se trabajan Se parecen mal Se parecen un poquito Pero bueno independientemente del método Son tres buenos entrenadores que sí que por ejemplo han sacado muchos resultados a sus equipos Y la verdad que es muy buena Con tres entrenadores que me he llevado muy bien Que me han dado mis parcelas, me han dejado mis sitios, han trabajado, confío en mí Y la verdad que por ahora muy contento Yo te escuchaba al inicio de pretemporada decir que no conocías a José Pérez Herrera Que no había trabajado con él Como está siendo la experiencia de trabajar con José Un técnico que mira mucho su cuerpo técnico Y que parece que le da el espacio necesario a cada uno para que desarrolle lo mejor de sí en cada parcela Sí, yo bueno yo no lo conocía absolutamente de nada Bueno lo conocía de entrenador de fútbol Lo seguía por redes sociales pero más como admiración Por ser el entrenador que es Que me parecía muy buen entrenador ya estando de fuera Pero nunca había mantenido ni una palabra Ni me voy a cruzar ninguna palabra con él Y la verdad que muy bien Yo cuando llegó se reunió conmigo Hablamos durante un tiempo porque él se quería Quiso traer a su cuerpo técnico Y más cosas que Cosa que valoré muchísimo Porque decía mucho de la persona Que confía y que Apoya y arropa a los suyos Entonces yo lo entendí perfectamente Estuvimos hablando Y la verdad que desde el primer momento Pues muy bien con él Porque además le da cada uno a su sitio Confía mucho en la gente con la que trabaja Y él quiere que el cuerpo técnico Sea también un reflejo de lo que tiene que ser el equipo De esa unión que tiene que ser el equipo Entonces pues desde primera hora Fue fácil entenderme con él Porque trabaja muy bien Y no es muy difícil Confía en la gente que está al lado Y es un entrenador que es muy fácil de llevar Una de las grandes peticiones ¿No Álvaro de la afición? José Pérez Herrera Que lo pedía la afición a gritos Al final llegó por ese clamor popular Y yo creo que aquí en Jerez gusta mucho Esa contratación, ese perfil de técnico De aquí, de la casa, de Jerez Que además mira mucho a la cantera Yo creo que le puede venir muy bien al club No solo para esta temporada Sino para el crecimiento que pretende el club Pues sí, totalmente Desde verano ya se especulaba Por los típicos grupos y demás Que podía llegar en Pérez Herrera Y al final así fue Yo creo que el 99% de la afición Estuvo y está contenta con él Y también muy importante lo que tú dices Es algo ya para que sea de la casa Para tenerlo aquí Para crear un proyecto de futuro más sólido Porque es una de las claves De José El apoyar a la cantera El empezar a intentar sacar a gente joven Ya no solo a debutar Sino que también entrenen con el primer equipo Tengan esa dinámica más profesional Y eso al final Para apostar de verdad por la cantera Y por la gente de aquí Pues viene bien Pues sí, exactamente Y además es muy importante en este club también Pues como ya todo el mundo sabe Intentar tener la mayor parte de cantera posible En el primer equipo Porque es al fin y al cabo Lo importante para los valores de este club Un club humilde Y que tiene que empezar a sacar sus frutos de cantera Entonces un entrenador como José La verdad que es súper importante Fundamental para ellos Y ahí están, Dani Poco a poco los chavales Entrenando con vosotros En el primer equipo Debutó en el último partido Hugo Curro que se ha quedado en el primer equipo Veni que es un lateral más de la plantilla Se está apostando Sí, yo creo que sí Pero bueno Creo que es una línea de trabajo Que se lleva haciendo Es verdad que José Bueno, además es fundamentalmente conocido Por los canteros que saca Él apuesta y no De hecho Bueno, va a haber muchos partidos de cantera O cuando ha podido verlo Y la verdad es que Él no le tiembla el curso En poner a Veni O cualquier jugador Veni ya debutó el año pasado También debutó el año pasado Pepe Que está ahora en el RSB Así que Pues la cantera se apuesta Es verdad que hay que seguir fortaleciéndola Y hay que seguir intentando Que esos equipos de cantera Puedan subir de categoría Como son juvenil Como es cadete Es verdad que este año Es un año complicado Pero bueno Es verdad que hay que seguir apostando Y lo cierto es que José pues tiene mucha confianza En los canteranos Curro lo demostró el otro día Cuando puso a Veni No le tiembla el curso Y ahora pues Veni Si los canteranos cuentan como uno más Tienen que ganarse el puesto Cada día van sumando Ahora Hugo Y seguirá subiendo juveniles O incluso bueno José quiere ver cadete Que le gustaría ver toda la cantera Si un niño está preparado O de igual la edad Pues tiene que entrenar con nosotros No hay ningún problema para él Pues de la cantera Nos habla Juan Carlos Ramírez El responsable de la misma En una semana típica En la que otra vez Ha habido que modificar todo Porque los entrenamientos Pues se tienen que cortar A las 6 de la tarde En una semana En la que no van a poder competir todos Se quedan sin competir Por ejemplo el juvenil A El cadete A El infantil B El alevín A De todo esto De cómo queda la situación De cómo está la situación En la cantera En los escalafones inferiores Del Jerez Deportivo Nos habla Juan Carlos Ramírez Buenas Pues la situación de la cantera Actualmente es un poco Convulsa e incierta La verdad es que la pandemia La pandemia nos está afectando muchísimo En todo el tema de la competición Como sabéis Solo empezó el Jerez Bay Y la Liga Nacional en octubre El 9 de enero empezaron La mayoría de los equipos De cadetes para abajo Fútbol 11 Y Alevinga Y la semana pasada Pues empezaron el resto No solo Bungi Porque todavía no ha empezado Que es el Alevinga Que no ha competido Y bueno Ya la semana pasada Con la publicación Del Moja Con las nuevas medidas Se publicó el domingo Suspendieron las ondas Del domingo Y bueno Y esta semana Pues la federación Ha comunicado Que solo pueden jugar Equipos de De la misma localidad Entonces bueno Los equipos que nos enfrentemos Aquí De la frontera Pues sí competirán El caso del KETB El caso del UNILB El caso también De la Liga Que empezaría la competición Previa y media Y el resto de equipos Que nos enfrentáramos A equipos De no De fuera de ERE De la localidad Fuera de ERE Pues no competirán La verdad que bueno Que es un poco Incierto La verdad es que Hay que darle Un poco Las gracias A sobre todo A los padres de cantera Por el Por el tema De tener Mucha paciencia Por el tema De no poder Disfrutar el suyo Tanto el entrenamiento Como el partido Por el tema De que Son partidos A puertas cerradas Son interventos A puertas cerradas Y bueno Pues tenemos que tener Como bien Echando Un poco de paciencia Y sobre todo Seguir alentando A nuestros gores Los más pequeños De la cantera A que al final De esto Tardo o temprano Se va a arreglar Y podemos competir Y bueno Mandarle un saludo A todo el mundo De la cantera Y sobre todo A la gente Que está trabajando Para ello Y que sigan Trabando En vuestro trabajo Es la situación En la que se queda La cantera Del Jerez Deportivo Que lógicamente Pues se tiene Que someter A las normas Y esto Dani Es un varapalo Porque vemos Como equipos Que llevan meses Preparándose Para el inicio De la competición Con toda la ilusión Del mundo Y cuando empiezan A competir Les vuelven a parar Esto es complicado De gestionar La verdad es que sí Para los chavales Tiene que ser duro Porque al final A los niños Les encanta jugar fútbol Les encanta competir Y al final Por las medidas Ya es que no Yo no sé Cómo quedará ahora Estas nuevas medidas Pero sé que anteriormente Por Alberto Es que no podían Ni competir contra Equipos del mismo club Jugar amistosos De pretemporada Nada Ni siquiera podría Por ejemplo Enfrentarse el KDTA Con el KDTB De la misma cantera De la misma cantera Entonces claro Al final Estás entrenando con tu equipo Pero no puedes utilizar Todo el campo Tiene que ser un poco Frustrante la verdad Para los jugadores Pero bueno Las medidas sanitarias Son las que es La salud está por delante De todo Y bueno Imagino que la adaptarán La liga Para que cuando todo vaya mejor Se pueda competir Hablando de adaptarse Dani Este año hemos visto Muchos escenarios De entrenamiento En el Jerez El primer equipo Que hemos visto Como entrenado En el Anexo En Chapín En la Granja En la Canaleja En Picadueñas ¿Eso afecta algo A la preparación física O al estado del césped De cómo estés Las sesiones van cambiando ¿Cómo planteas eso? A ver realmente Lo cierto es que Tanto cambio de césped O tanto cambio de Bueno pues de suelos De suelos diferentes De superficie Exactamente Superficie es un riesgo de lesión Yo prefiero quedarme Con un campo Fijo Que los jugadores Se acomoden Se acostumbran a eso El año pasado Lo pudimos vivir Porque el año pasado Incluso llegamos a pisar Cinco campos diferentes En una misma semana Porque también jugábamos fuera Luego fuimos a Canaleja De Canaleja a Picadueña Picadueña a Anexo A Anexo no podíamos pisar Le fuimos a otro lado Entonces tantos cambios de superficie La verdad es que hace que Que la probabilidad de riesgo Que es una probabilidad Aumente Aumente Yo personalmente Prefiero un campo Que esté bien Me da igual que sea artificial O que sea natural Pero pensar siempre el mismo Que es natural Y que es más parecido a Chapin Pues mejor Pero que no se puede Pues bueno Pues nos adaptamos Y vamos a otro lado Pues ahí anda el Jerez ¿No? Intentando adaptarse A lo que tiene Y pensando también En lo que se viene Que es el sábado A las 6 de la tarde Frente a la unión balompédica Lebrijana Álvaro Rival duro Rival que ya puso las cosas Complicadas En el partido de ida Tanto es así Que fue la primera derrota Del curso ¿Qué esperas de ese partido? ¿Cómo crees que puedes Desarrollarse? Hombre pues Sí como dice La Lebrijana Esta temporada Esta típica temporada Está bastante fuerte De hecho bueno Ahora se ha venido Un poco abajo Lleva una racha mala Pero Lleva una mala racha Pero bueno Yo espero que el equipo Siga en la dinámica En la que lo venía haciendo Y espero que vaya bien De todos modos Ayer en Lebrija Es verdad que tuvimos Muy mala suerte En el partido de ida Se falló un penalti También Se falló un penalti Y dos errores Dos goles Prácticamente dos errores Que fueron Poco infantiles Y yo espero que esto No se vuelva a repetir Además que en casa Tenemos que hacernos fuertes Y también luego Que cambia mucho El jugar en un campo pequeño Como el de Lebrija Al hacerlo en Chapín Todo cambia Aun con el handicap De que los equipos Vienen aquí a Chapín Están motivados Claro Exactamente Eso sí es verdad Se puede motivar un poco más Pero bueno Al no haber público A lo mejor No sé yo Si no se crecerían tanto Y demás Pero bueno Yo creo que tenemos que aprovechar También el factor campo nuestro La superficie La amplitud que tiene Y todo ello Para agotarlos Y ganar nosotros Yo no sé si tenéis Esa sensación Dani En el cuerpo técnico De que da igual Que se analiza el rival Porque el rival Viene aquí a Chapín Y siempre da ese plus Lo mejor de sí Totalmente Yo no sé si de verdad Pero bueno Lo llevamos sufriendo Bueno yo que todos los años Lo llevo sufriendo El año pasado incluso Me tocaba analizar algún partido Y el caso es que tú lo analizas Y llegaba el equipo a Chapín Y es mentira Me han cambiado los jugadores El equipo que por ejemplo Replegaba lento O hacía repliegue lento defensivamente Ahora son motos El equipo que se abría mucho Ahora está en bloques cerraditos Realmente cuando un equipo Pues viene a enfrentarse al Jerez Ya sea como local O como visitante Lo cierto es que van extra motivados Y eso lo he podido vivir Y cuando van a Chapín Pues mucho más A todo el mundo A los jugadores les encanta Joder a Chapín Independientemente del equipo que sea Entonces para nosotros Un hándico Porque vienen extra motivados Y para ese partido Dani Podrá estar bello Que parece que va cogiendo ya ritmo Que cada vez está mejor Pero será baja Antonio Oca Pues bueno Estamos esperando a la confirmación de prueba Tuvo algún problema en los isquios Aparece en el entrenamiento del martes Tuvo molestia en el isquio Entonces bueno Estamos esperando a las pruebas Pertinentes Que le hagan una resonancia Y una ecografía Y en base a la eco Pues vemos si hay un daño O no hay daño Y si podrá estar el domingo No La intención no es que arriesgue Y si hay un mínimo daño Pues parar Pero si está disponible Porque solamente fue un susto O una sobrecarga Pues contará para el sábado Esperando pruebas entonces Normalmente se espera un 48 horas Entonces bueno Pues pasó el martes Se hacen las pruebas O hoy se hacen las pruebas Y conforme a las pruebas Pues se determinará Junto Bueno Determinaremos junto con Migue Que es el fisioterapeuta Cuáles son los pasos O el protocolo que vamos a seguir Un partido El de Jerez Deportivo Unión Balomperica Lebrizana Que va a pitar Sergio Alcarayáñez El hermano del colegiado Salvador Alcarayáñez Que fue el árbitro Que pitó ese partido Del playoff En Marbella Entre el Jerez Y el Ciudad de Lucera Álvaro no sé ¿Te gusta esa designación? ¿No te gusta? ¿Cómo lo has valorado? Bueno la verdad Que prefiero ni pensarlo Porque me acuerdo De ese partido Y me entra de todo Pero bueno A ver Yo creo que si Utilizamos nuestras armas Y amarramos el partido Rápido y demás Bueno no tan rápido Sino tenerlo amarrado No debería influir mucho No debería influir Pero bueno Habrá que verlo ¿Lo habéis valorado? ¿Ha pasado desapercibido Daría el cuerpo técnico? ¿No le habéis dado importancia? La verdad es que no No suelo muchas veces Ni saber quién es el árbitro No porque piense que van En contra nuestra Yo creo que al final Son árbitros Son personas que Si nos equivocamos nosotros Se equivocan los jugadores Además poniéndole ese hándicap De que los jugadores Intentan engañar Pues Y muchas veces engañan Que nunca lo decimos Pero ¿Qué pasa? Claro no es que Lo cierto es que a los árbitros No le ayuda a nadie Ni el público Ni el público Ni los jugadores Ni el cuerpo técnico Porque muchas veces intentamos Barrer para casa Como se suele decir Ni los jugadores Que intentan engañarlos Yo creo que tienen Un escenario muy difícil Y lo normal es que se equivoque Algunas veces Que bueno Que algunas veces Nos ha perjudicado Pues bueno Algo mejor Nos beneficia Al final el fútbol Tenemos que intentar Que el árbitro pase Desapercibido Porque por nosotros Ojalá que sí Que no sea protagonista Sergio Alcara Yáñez Y ya por ir cerrando El próximo 29 de enero Si es que se puede celebrar Habrá asamblea general Extraordinaria De socios Álvaro Donde bueno Entre otras cosas Se va a intentar aprobar Esa modificación Del proceso electoral Para que no sea tan Tan largo Tan manío Yo creo que eso puede venir bien De cara a la asamblea De las elecciones En un año Una temporada complicada Que luego cuando termine La temporada deportiva Pues se pueda elegir A la nueva junta directiva Sin tanta vilación Pues sí Al fin y al cabo Yo creo que Si no recuerdo mal En el último proceso electoral Se hizo así Se adelantaron Para que no se haga tan largo Porque después Creo que son tres meses O algo así Lo que dura el proceso Y bueno Yo creo que Lo mejor sería adelantarlo Espero que se apruebe Porque también Como tú dices En esta temporada Sería fundamental Para cortar el proceso Y no sé si como socio Estás echando de menos Esos Ateneos Que parecía que habían tenido Buena acogida Donde se debatía Sobre los temas candentes Sobre la actualidad Sobre la última actualidad Que de momento Pues no se pueden celebrar Ojalá que cuando todo Vuelva a la normalidad Pues se renuden Pero no sé si Lo estás echando de menos Sí, además yo solía ir A la mayoría de ellos Y la verdad que hombre Todas estas cosas Se echan en falta Pero hay tantas cosas Que se están echando en falta Últimamente Con la pandemia Que bueno Esperemos que todo esto Ya más pronto que tarde Podamos estar disfrutando De estas cosas Bueno Nos quedamos con lo que se viene Que es la Unión Balón Pédica Lebrijan Y nos hace el análisis Del rival El periodista de Lebrija Televisión Pablo Piñero ¿Qué tal? Muy buenas compañeros Aquí nos encontramos En los estudios De Lebrija Televisión A pocas horas ya De que se ponga en juego Ese partido en Chapín Entre el Jerez Deportivo Fútbol Club Y la Unión Balón Pédica Lebrijana Un conjunto El de José Antonio Seam Que llega con algunas novedades La principal es la de La última incorporación Sadi Atasi Jugador extremo De largo recorrido Es natural de Argentina Aunque en este caso Venía de jugar En el Real Avilés De la tercera división De Asturias Y ha llegado con muchas ganas La semana pasada ya Empezó a ejercitarse Bajo las órdenes De José Antonio Seam está preparado Para tener los primeros minutos En el equipo Albiceleste Quieren asaltar Chapín Porque lo necesita La Unión Balón Pédica Lebrijana Y es que Un dato Lleva seis jornadas consecutivas Sin saber lo que es ganar Tres empates Y tres derrotas La última El último partido Disputado de Liga Por parte del conjunto Lebrijano Fue en el municipal De Lebrija Frente a los barrios Donde Pinchó Cayó derrotado Por uno a dos Quieren que se repita Lo que ya ocurrió En la primera vuelta Ganando al Jerez Deportivo Fútbol Club Fran Jiménez Fue uno de los goleadores El delantero de Medina Regresa también Tras cumplir sanción En la última jornada De Liga Así que por lo demás Todo disponible Para el equipo De José Antonio Seam Partido difícil Pero no imposible Confían en cambiar La trayectoria Que viene en las últimas jornadas Trayendo el equipo Balón Pédico Y quiero hacerlo Ante el poderoso Jerez Deportivo Fútbol Club Bueno pues Esperemos Que esa dinámica Por lo menos Dure una jornada más Dani Aguilar Preparador físico Del Jerez Deportivo Gracias por haber pasado Por tiempo jerezista Y Álvaro Como siempre Muchísimas gracias Y ojalá que pronto Podamos coincidir En la grada de Chapin Que eso será buena señal Ojalá que sí Bueno pues Nos vamos Pero recuerden Que el fútbol vuelve El sábado A las 6 de la tarde Aquí en 7 de televisión Jerez Deportivo Unión Balón Pédica Lebergena Nada más Hasta entonces Sean felices Y sigan soñando Con un Jerez Deportivo En lo más alto